vamos a este juegazo que me ha llamado bastante la atención la verdad nueva partida hombre antes de seguir aquí con el juego o sea en jugar y eso hay un modo online en el juego bueno tiene todo un poco realmente el juego tengo aquí como un pelo atravesado no es ahí eso ok aquí hay bastantes servidores a ver que tenemos aquí papá un usuarios de 32 9 de 32 2 5 survival sobre el survival bueno después era probar eso no vamos aquí vamos a la partida no vamos nueva partida novato veterano maestro creo que aquí no creo que este sería normal vamos a ver de qué trata este juego vamos a ver de qué va realmente me llamó bastante la atención vi un pequeño pequeño resumen pequeñito resumen buscando objetivo con antelación vaya había quedado pegado se bajan y aquí vamos vamos a ver qué pasa ahí va el crack ese es el no hay otro crack atrás también en el momento no se sabe quién es el protagonista no ay este no es definitivamente no es hola crack ¿cómo andas de vez? hombre si aún tengo los cuatro cuatro crack aún lo tengo crack no he comprado el otro procesador pero bueno poco a poco crack no alcanzó el presupuesto para comprar el otro procesador pero bueno también me falta comprar un poco más de ram para llegarlo a 12 aunque realmente la meta es los 16 gigabyte o sea esa es la meta colocarle los 16 gigabyte pero bueno no alcanzó estaba remuerto la camiseta ¿cuál camiseta bro? ¿cuál bro? ¿cuál? a ver que no no hay como que líneas ¿no? no salen líneas ni explica ni nada solamente pasó a la cinematic y ya ¿no? ah este es el protagonista tengo un sepron de un núcleo y un hilo ¿en serio crack? hombre pero ese procesador he averiguado y se puede desbloquear a dos núcleos y dos hilos de verdad se puede desbloquear se puede desbloquear créeme bueno no sé que placa tengas pero hay placas que permite desbloquear los núcleos hay placa que lo permite ese procesador por cierto se convierte en un atron equisto o sea de dos núcleos se convierte en atron madre de dios ¿qué es lo que tienes? un cuerpo es del camión de la muerte y tiene la marca bueno ya sabes como funciona déjalo ahí ahora si me gusta más y una mierda mientes que le cuido con la palabrota que me desmonetizan cuido con la palabrota ponlo aquí a ver el volumen ahora si permite bajar ahora si en la cinemática no permitía que dice no sé creo que por este puedo darte uy dios esto suena demasiado duro no sé cómo se escuche debe cómo se escucha crack suena duro o suena suave que re contra mal mira ok ¿qué tengo que hacer? misiones tengo misiones acá habla con wolf reúnete con gente de wolf mata a los bandidos del aparcamiento consigue vaya que pocos de misiones me mandó a hacer este esto es increíble nada que clima la verdad ok aquí camino lento cómo es la cosa aquí aquí me agacho x mientras co ah ok ya ya aquí aprendiendo los controles ya pude pasar ok vamos a continuar uno de terror sería también si estaba jugando lucius crack pero no sé qué pasó el juego se crachó automáticamente prende la luz ¿te acuerdas? bueno no sé si estabas en ese en vivo que el juego se crachó mira este loco bonita arma tengo que matar uno de esos ¿no? a ver misiones tengo que matar uno de esos hablar con ah no tengo que hablar con él reúnete con gente de Wolf vaya esto lo tengo que matar hola tengo que ver a Nible sería vamos a encontrar ¿qué dice? Nible tuvo mala suerte su grupo fue atacado por unos bandidos no muy lejanos de aquí lo único que puedo hacer fue enviarme una llamada de socorro parece que sus amigos cayeron mis chicos me han dicho que esos mal ya saben porque YouTube está delicadísimo con las palabrotas ahora te haría un puñetazo pero serviría de algo no es algo sencillo tengo muy pocos hombres y encima la mayoría son novato no puedo arriesgarme si piensas que podría hacer lo solo a ver ¿qué dice? no solo nunca lo conseguirías mis exploradores son buenos soldados y ahora están tras esos tipos juntos pues que tengáis una oportunidad lo intentaré ¿qué me da? chicos voy a mandar a alguien para allá apáñanos y puede atacar si es necesario bueno mira me ha mandado con alguien ah mira sacó la pistola ah no te asustes tranquilo solo estoy explorando tranquilo crack no te asustes ¿qué tenemos aquí? imagino que puedo lootear ¿no? me imagino que puedo lootear me imagino a ver cuchillo toma si se puede lootear mira cogemos no hay más nada ¿no? si, si se puede lootear hombre está guapo primera vez que siento que gasté mi plata dignamente primera vez siento siento eso dignamente acabo de gastar mi plata bien vamos a caminar un poco y agarramos un poco de fuerza no te entiendo crack uy esto es re grande ¿no? hay muchos sitios uy ¿qué caro es eso? hay osos vamos a apagar la linterna no se vaya a descargar aunque por lo que veo creo que no se cansa a ver hay una barra que sube a la alimentación a ver el come ¿no? pero será para bueno no comprendo pero come bebe sigamos vamos a seguir explorando que hay que recolectar cosas esto abre no ni aquí tampoco aquí tampoco ah mira aquí hay una cosa uy la madre que me parió ah mira un perrito tiene cosas mira que mal crack pero al menos has dejado algo muy digna tu muerte la verdad ¿se puede manejar? bueno este coche no creo que se pueda manejar la verdad hay un perrito ya no mato perro cracks amo a los perros ay este hijo de ay 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 este 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 no es amigo de nadie no no estos no son amigos de nadie a ver vamos vengan ahora si se ha cagado son re inteligentes loco son re inteligentes no puedo decir tantas palabrotas la verdad se han asustado ¿cómo? ¿cómo? pero que perro esos perros son demasiado inteligentes loco cuando vieron la pistola se asustaron y retrocedieron eso no es normal eso no es normal la verdad perros mañosos le iba a hacer cariño loco que tiene este crack uy mira lo que tenemos coger todo bueno que mal por ti de verdad lo lamento no esto no le hago nada aquí tampoco toma toma nada la madre que me parió no puede ser como lo uso utilizar que subnormal que subnormal soy loco que subnormal soy como se me ocurre darle con el cuchillo a un bidón de gasolina que subnormal de verdad que subnormal soy que 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 donde quien el papá de ah mira tenemos algo acá esto para que es ah mira un bolso mira re grande ahora me sirve continuamos soy demasiado subnormal solamente yo solamente yo la verdad solamente que y esto que es ah ah radiación creo que es radiación no por aquí no puedo pasar por aquí no puedo pasar uy 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 no 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 radiación no puedo pasar posible que pase no exceso de radiación allí en esa zona mira como aumenta la radiación estoy aumentando mira 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 bueno en 8 creo que puedo pasar vamos a ver que conseguimos ay la madre que me parió ay la madre que me parió ay joder que me parió ay le paso ahí le paso me quemo no puede ser esto es increíble ok esto ayudará de algo comer ah si ayuda mira como no se lo come ahora si esto no puede ser cierto Federico esto como que te reviento perro vengo de de CSGO crack CSGO Valorant Rogue Company te la vas a comer toda tranquilo que te reviento perro si se mueve es un peligro mira hay uno aquí mira hay uno aquí mira hay uno aquí no de aquí no lo puedo ven ven que te reviento perro asómate aquí hay uno oh ma a dormir hombre pero gasto muchas balas a dormir mira mira vamos que lo reventamos vamos que lo reventamos tu papá no te entiendo nada crack uy como que carajo es eso como que lo reventamos uff uff a dormir hay otro tu papá vamos uy 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 pero que donde salió este no 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 si me muevo pierde esto es increíble esto es increíble dios mio esto es increíble utilizar cállate cállate no tengo balas ay me ha pasado no tengo balas a ver que tienes recoger todo y este a ver que tiene uff recoger todo hombre están bien armaditos no nada loco es que se gastan demasiadas balas me llevo a los sustos de mi vida con este juego la verdad que dijiste a dormir nada estoy oscureciendo de paso que no veo nada hombre por aquí había uno no uff casi nada loco no cae me agarra como esa escopeta y me deja como un colador asómate que te reviento murió creo que se murió ay no se ha muerto ahí estoy ahí estoy uy dios me ha reventado este crack no pega muy duro la verdad creo que no hacía falta este combate no veo nada no veo nada mira que hay uno a dormir a dormir comenzó el juego crack ya me dejaron mal ya me dejaron mal calla 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 no entiendo como lo esquiva la verdad uy la madre que lo parió que te den que te den no entiendo como lo esquiva no entiendo como lo esquiva asómense asómense que tengo un regalo a ver lo espero afuera no tengo prisa cuidado toma la ha muerto que acaba de decir suena de que no le di muy bien uy no no hay mucha gente loco uff toma toma es muy irrealista con los disparos me estoy quedando sin bala ya que no le hacen nada a los tiros mira viene otro de aquel lado son demasiadas gente creo que es mala idea la verdad esto es mala idea no le hace nada loco mira pura 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 coger todo dale 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 que me matan lo looteamos seguimos necesitamos otro caído más para lootearle estamos ay la madre que lo parió ese crack pega muy bien que no cae comemos algo comer ok comemos mortadela no ah no salchicha vaya uff me ha dado pero que que mamón loco que mamón no puede ser uy se muere tengo que disparar de cerca no puedo disparar de lejos si disparo de lejos estoy muerto yo porque a ver se fue nada loco me ha dado otra vez salchichón no quiero usar la vida crack no llego aquí está adiós buenas noches que pasa crack como que te ha pegado fuerte bien equipaditos ahora si chicos ahora si buena voy a recuperar vida ahora si uso el botiqui segundo click utilizar vaya no al tope pero si por aquí había otro míralo míralo espera espera que te doy espera tranquilo ahorita jugamos ahorita jugamos que dices Federico comiste la sangre petrificada no crack no la he comido no la he comido la verdad me da curiosidad pero y si me cae mal y me muero si me la como si me la como y me muero uy míralo míralo que pesado escondido aquí eh será que le llevo con la escopeta le llevo con la escopeta a ver escopeta donde está la escopeta uff mira esto uff amigo lo voy a reventar lo voy a reventar como a dormir cálmate uff esto pega espectacular eh no comprendo me marca algo acá ah mira 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 cierra el pico tío déjame hablar este es el que habla wow tío vaya pensaba te los cargaste a todos y no nos dejaste ni uno nunca lo hubiera creído de no verlo lo he visto con mis propios ojitos me dejas pasmado puedes contarme algo interesante nos vemos vaya bonito crack así soy yo soy una máquina de matar ok a ver vamos al comerciante chicos vamos hacia atrás comercializamos y continuamos eh muy importante hay que vender lo que tenemos que sabemos que sabemos que sabemos muy bien esto que hace esto mata no uy radiación no me imagino esto que es mira una cruz y todo aquí a ver vamos a chequear esto aquí uy amigo esto no va a buena espina eh indicios de que han muerto gente aquí eh indicios de que que ay si han muerto yo voy a ser el próximo a dormir a dormir quita quita es increíble que te den a ti también esto no va a nada mira esto es increíble la verdad yo tampoco da nada na luego casi me revientan definitivamente no hace nada mapa ay ay vamos 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 que lo reviento a dormir por aquí no por aquí no por aquí no por aquí no toma que te den que pesado que pesado que pesado son todos menos amigables no puedo estar gastando balas en estos animales en serio ay no 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 por aquí no nada no puedo hacer esto en serio ok bueno no hay de otra seguir avanzando no muy complicado mira otro perro allá a ver donde es la cosa siempre recto uy eso es peor que el otro eh ay ay fuera 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 a dormir que no se muere pero que le pasa a este esta uy miren que y todo voy a quedar sin bala aquí matando a estos perros vamos a correr en un mes quizás entre de nuevo vale crack comprendo bueno uy que pasa que pasa que pasa que pasa uy no puede ser la que tiene este crack dios mío esa me sirve esa me sirve esa me sirve está muerto uno menos con silenciador buenísima la verdad uff me ha dado toma a dormir otro más hombre que buena uy voy a recoger todo uff hay un tiroteo aquí cuidado cuidadito uff re complicado bendita a ver vamos a toda velocidad no tiene que ser una broma tiene que ser una broma yo guardé partida antes de cruzar tenía que haber guardado partida después también no recontra f no hay problema cracks pero aquí ya pasamos no mira esto ay esto que es ay 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 lo que faltaba no un mono gigante mutante no puede ser lo que me faltaba y esto que es ojo de cerdo es un cerdo nada loco esto parece todo menos un cerdo esto parece un mono mutante esto es un mono eso no es un cerdo loco mira si es un cerdo que raro bueno yo lo he dicho mutante uff creo que me encuentro yo acá la verdad ay hay otro hay otro a dormir no sirve esto tampoco va a servir aaa a dormir ahora si huyes a donde vas a donde vas cobarde a donde vas a donde vas un cerdo así asilvestrado tal cual tal cual crack tal cual esto es increíble Dios este fue el que me mató no no puede ser ahora si creo que era ese creo que era creo que era ese el que me mató creo que era ese la verdad uy mira un acá cogemos no hay otro mira mira hay otro uff me quedé sin bala a dormir tú también a dormir a dormir a dormir bueno vamos bien no vamos re bien vamos a curarnos uy mira como tengo el inventario ya eh 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 importante guardar partida no me vaya a pasar lo de hace un momento no me vaya a pasar ay amigo te voy a dejar como un colador de pasta como pega esto dios mío conocí el amor de mi vida loco ay dios mío porque tengo que tener tanta mala suerte dios porque tengo que tener tanta mala suerte porque tengo que tener tanta mala suerte loco solo esto me pasa a mí que tengo que tener